Hola, hola mis amores, ¿cómo están? cubana en las vegas trayéndole un videíto que sé que a muchos le va a gustar porque esta chica es uno de los símbolos más sexuales más populares desde la década de 1950 a principios de los 60 así como es un emblema que no falla que no vaya incansable los cuadros los adornos las colecciones y todo sobre esta bella actriz modelo cantante estadounidense y su triste historia detrás de ella vamos a hacer un pequeño recordatorio de todo lo que es su vida vamos a hablar de la preciosa inolvidable y que descanse en paz Marilyn Monroe fue una actriz cantante modelo estadounidense muy famosa por interpretar en aquellos tiempos aquellos personajes en aquellas películas cómicas como esas nubias explosivas sensual que se convirtió como lo dije en el símbolo sexual de los americanos de los estadounidenses más populares desde esa desde aquella década creo que ha sido la única así como en él es como un emblema dirío yo revolucionario sexual desde aquella época nació el primero de junio de 1926 en los ángeles california y falleció el 4 de agosto de 1962 en el 26 de los ángeles california y se dice que ella tuvo muchos muchos amoríos y una triste historia detrás de su vida ganó muchísimos premios como en los premios el globo de oro como mejor actriz principal en aquel tiempo sobre aquellas comedias que hacía esos musicales y tuvo muchos álbumes de muchísimas canciones pero tiene un pasado y una historia muy triste se dice se dice que detrás de su vida hay muchísimas historias tristes y hoy vamos a hacer un pequeño recorrido en la memoria de todos aquellos que la recuerdan que la queremos para que ustedes vean que todo no es lo que aparenta en la vida se dice que marilyn morroy en realidad su nombre es norma jani morter son nación en los ángeles y que fue una actriz y como cantante modelo muy famosa por interpretar aquellos personajes y todos estos cómicos sobre todo como esa rubia explosiva pero que se convirtió en el símbolo sexual de eeuu pero quien la descubre ella es un militar porque ella trabajaba en tiendas y ella la descubre un militar que era fotógrafo y entonces ella empieza a convertirse a a convertirse como en la modelo que ella siempre ha querido ser lo que quiso ser entonces esa actriz fue muy cotizada durante muchos muchos años en aquella década aquellas películas recaudaron más de 200 millones de dólares y todavía hasta la fecha hasta el 2021 se sigue recaudando después de su muerte en 1962 muchos después de su fallecimiento monroy que era su apellido artístico sigue siendo un icono como le dije importante sobre todo en la cultura pop de aquí de eeuu y del mundo así que en 1999 el américa firme institute clasificó un sexto lugar en su lista de las leyendas más grandes del cine de la época de oro de gol y así que ella fue nacida y criada en los ángeles pero pasó la mayor parte de su infancia en una triste historia que les voy a empezar a decir le quiero decir que ella tuvo una tristísima historia nunca se supo quién era su padre su madre era una mexicana era una mexicana era una mexicana para que los que no sepan y nunca se supo quién era su padre y la madre enfermó de los nervios y la dio en adopción así que toda su infancia vivió en hogares en un orfanato se casó o escuchen lo que voy a decir se casó 16 la primera vez que se casó se casó de 16 años pero se casó muchísimas veces y le voy a estar hablando a medida que va pasando el vídeo ella trabajaba en una familia durante la segunda guerra mundial cuando conoce este fotógrafo de que trabajaba que era militar y le dice que le va a hacer una foto y entonces cuando empieza ella a trabajar como modelo para este fotógrafo que es el que la descubre trabajando en esta fábrica ok así que en la primera unidad cinematográfica comenzó una exitosa carrera como modelo del pink up que la llevó a los contratos cine cinematógrafos de aquella época donde dura la cómo se dice no duró mucho si no fue una corta duración también que monroy en 1954 fundó su propia productora y en el 55 después de construir la compañía comienza a estudiar actuación porque la verdad que ya no estaba muy bien esa es la verdad y entonces lo que decía no en esos tiempos ella empieza a hacer toda esta programación de nuevas películas y otorga le toco un nuevo contrato que esta compañía de fox así que le da más el control le da un salario más alto le da otros papeles y ella empieza a incluir en la actuación y es aclamada por varias críticas del bootstrap en el 56 también contrae matrimonio otra vez con el actor este bueno con varios para no recuerdo el nombre del pero él empieza a trabajar muchísimas películas y gana en el en el año 57 el globo de oro como la mejor actriz de su papel en sunlight y hot en el 59 así que teniendo éxitos comerciales y todo sobre las críticas era la última película con que completó ella con el drama de missy fit en 1961 ella era muy bella pero tuvo una vida muy triste desde la infancia fue como le dije anteriormente había sido adoptada la madre le había dado una adopción porque la madre había venido muy joven desde méxico como le dije que era mexicana el nombre de ella era la disperla era de río piedras negras coahuila méxico y venía un seno una familia muy pobre ok para los que no sepan la familia de marilyn monroy era mexicana y entonces se empata con un señor que parece que era de eso de él y era nueve años mayor que ella y tienen esa niña esa hija de ella pero ya lo dan adopción porque después tiene dos hijos más ella y se los quita él empieza a pelear y se los quita el otro padre ya se vuelve loca entonces da a marilyn monroy en adopción a un asilo de niños huérfano de niños huérfanos y ella imagínate ella se pone tan loca que esa niña la dan adopción y empieza a pasar de lugares de casa de de adopción de una en otra de una en otra así recibiendo abusos de todos tipos ella se enferma de los nervios y empieza a recibir mucha depresión y es ahí donde empieza la odisea de su vida ella nace el primero de junio de 1926 en los ángeles california en el hospital de los ángeles así como dije que su madre se llamaba clavis perlas y siempre fue soltera de monroy porque ella al final dicen que ese era uno de los papás pero nunca se supo en conclusión si en realidad era su papá así que él ella fue sin padre la madre la dio una adopción la regaló y ella empieza a crecer en ese lugar de adopción aquí un día aquí un día allá y ella empieza a tener una vida muy triste porque la empiezan a abusar de todos tipos físico mental y a los 15 años de edad que fue que se casó su mamá con john netton baker pues era nueve años mayor como le dije y ella tuvo esa señora dos hijos más que fueron los hermanastros de son robert y benedice que es la que se dice que ella fue la que se ocupó del cuerpo de su hermana cuando su hermana muere así que ella solicitó con éxito el divorcio y la custodia de con baker en 1923 y ver que secuestró a sus hijos poco después se mudó ella hace un ataque en toque y se va y se muda para allá marily morroy entonces le dan pues que tenía una hermana hasta los 12 años supo y la conoció a benedice por primera vez cuando era un poco adulta después que se divorció gladi trabajó como contratora hablando la madre de ella de negativos de película y con se consolidó firme industria en 1924 se casa con martin ewan mortis y se separaron unos meses después parece que no tenían buena racha ella y se divorcia y este señor le gana la custodia de los dos hijos que tiene y ella se pone loca se pone enferma los nervios y la mete en un manicomio estamos hablando de la mamá de gladis así que ya en 1925 pues aunque ya no estaba muy bien mentalmente ni económicamente tampoco preparada para tener los hijos pues se las quita y toda esta infancia que pasó marily morroy pues nunca la tuvo al lado ni de su madre ni de sus hermanos ella esta niña creció en una base muy sufrida de casa de adopción donde recibió otro tipo de abusos también así que su hija la dejó a cargo de unos padres adoptivos practicantes del cristianismo evangélico así que todo esto es la historia muy triste de marily morroy para los que no sepan yo no sabía que su madre era mexicana tampoco y entonces ella empieza a sufrir de los nervios creciendo teniendo varios varias identidades ya ellas actuó como modelo con primeros papeles en películas pero fue muy triste la verdadera historia de su vida yo espero que tal vez muchas personas no sepan muchas cosas pero fue la realidad tuvo muchos amoríos de distintas con distintas hombres para mamar el mismo roi que ya le dije su nombre actual como era pues entonces era más adecuado que para ella que fuera modelo en pick up y el modelaje de la alta costura bueno pues apareció principalmente apareciendo los anuncios aparecieron en diferentes anuncios películas y series ya se dice que ya la muerte y el funeral de ella basado lo que se escribe lo que se dice durante esos últimos meses que vivió en montroy ella vivía en el vecindario de brentwood en los ángeles y su ama de llave unice murray estaba ella con ella en la noche que se lo pidió su psicólogo y dice que ella murió el 4 de agosto de 1962 y cuenta la mucama la criada no sé cómo le llaman que ella despierta a las 3 de la mañana y que ve del 5 agosto siente que algo andaba muy mal como que alguna luz estaba prendida o algo y vio por la luz debajo de la puerta del dormitorio de ella pero que no dudó y no pudo obtener respuesta porque encontró la puerta cerrada dice que ya le tocaba y no abría y luego llamó al psiquiatra y le dijo qué qué morrón la llamaba y la llamaba y que ya no contestaba entonces raf brexson quien llegó a la casa poco después que en cumplió en su dormitorio a través de la ventana para encontrar a ella y se la encuentra muerta arriba de su cama entonces el médico de monroy y germán así se llama el doctor en el man en ver llegó alrededor más o menos de las 3 50 de la mañana y la declara muerta en el lugar a las 4 y 55 el jefe de departamento de los ángeles jack clement dice que recibe él una llamada inquietante de su interlocutor lleguera el doctor creesó un psiquiatra y le da el mensaje que era claro que la actriz había muerto así que fue el primero en llegar al lugar y advirtió una serie de incoherencias que habían visto los testimonios que no querían los dos médicos y que no se ponían de acuerdo para decir las cosas y que la llame la ama de casa se mostraba muy nerviosa y que había un retraso sospechoso en lo que ya avisaba en lo que decía había mucha intriga se dice que la escena de su muerte pues parecía alterada como que alguien había pasado algo y que la sábana estaban cambiadas y limpia y que el cuerpo había sido movido así que clement notó que a esa hora la señora murray estaba lavando ropa y que lo que causó gran sorpresa porque la criada estaba lavando ropa esa obra así que dice qué las levices de cada vez no coincidía con la postura antinatural en la que ella se hacía el cuerpo que se hacía el cuerpo no la postura antinatural en lo que ya se hacía el cuerpo así sólo encontraron así que en principio tampoco había agua ni jarra ni vaso con que hubiera podido ingerir las pastillas algo sospechoso porque nadie toma pastillas sin agua así que hecho muy oficial de la policía hizo notar que los médicos más tarde en la escena aparecía muy afortunadamente con un vaso con la que llegaba de otros policías forenses se aparecieron y dijeron que bueno mira este vaso que se llevó y empezaron a sentir un poco de intriga una coherencia uno decía una cosa otro decía otra se murmura también que ella murió entre las 8 de la noche y las 10 después que habló con él que era el gastro de ella y que los informes de psicología mostró que él que por fin declararon que sí que se vea ella misma había sido un accidente con los narcóticos las medicinas y que acostumbraba agregar la bebida con la medicina y eso fue lo que le pasó según las fuentes últimas que dieron el diagnóstico de su actos algo que no estuvo muy claro pero bueno en fin vamos hasta dejar aquí este vídeo muy interesante con muy buenas noticias de que yo no sabía para mí que era hija de una mexicana y que no tenía una triste historia siempre estos cuadros tan lindo que son costumbres en la aquí en la cultura americana así que hasta aquí dejo el pedido del día de hoy despidiéndome mandándole muchas bendiciones y recordándole que por favor comparta y regálame su like los quiero con las vegas bendiciones